Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Ana y este es mi canal Ana Profumi. Hoy os traigo un vídeo diferente porque no son perfumes que yo tenga ahora mismo aquí, sino al contrario, son perfumes que me encantan, pero que no sé por qué, porque realmente no sé el por qué. Están siempre en la wishlist y nunca, nunca los acabo comprando. Seguro, no sé si os pasa que tenéis unos perfumes que os gustan y que los queréis comprar, pero que no sabemos por qué motivo, siempre van apareciendo unos nuevos que van quedando como arriba de esta lista y estos se van quedando siempre hacia el final. Es un fenómeno un poco extraño que a mí siempre me ha pasado y es que los tengo allí. De hecho, he pensado que lo que tengo que hacer es, como propósito ya, que la próxima compra que haga de algún perfume sea uno de estos, porque no puede ser, porque son, ya digo, la mayoría clásicos, excepcionales, y a lo mejor luego me compro alguna novedad o algún repuesto de alguno o vuelvo a repetir con otro que sé que me gusta, no sé, esas cosas así extrañas. Bueno, lo de siempre, que sabéis que me podéis seguir en Instagram en arroba anacondosenes.profumi y que me haríais súper feliz si os suscribís a mi canal y le dais a la campanilla. Así que nada, me callo ya, vamos para allá y vamos a ver esta lista de perfumes que no consigo que lleguen a mi colección. Bueno, pues el primer perfumazo es un clásico, 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 con todas las letras, de la Casa Lancome, que ahora me diréis, si tú dices que tienes una colección de perfumes y no tienes este perfume, pues sí, yo sí, lo siento, pero sí. Estoy hablando del Poème de Lancome, por favor, un perfumazo de los años 90, que es un floral espectacular, que me encanta, que cada vez que lo huelo digo, Dios mío, qué cosa más deliciosa. Es un floral vintage, potente, de los noventeros, de esos que ya no hacen ni se encuentran ni por asomo. Una duración brutal, una estela brutal también, pero nunca llega a mi colección. Yo creo que muchas veces este perfume, que no estoy diciendo que se parezcan, pero digamos que es un poco parecido, no en aromas, sino en el hecho de ser un floral, de tener una gran estela, de tener una gran duración, es parecido a la Mariche, a mi queridísimo Mariche. Y entonces, como la Mariche siempre lo tengo en la colección, porque se me termina y siempre este lo repongo al cabo de muy poco tiempo, es un poco de, ostras, no necesito otro floral vintage noventero, porque la Mariche ya te lo pones en cuenta gotas, y es un poco de, ostras, y qué haría yo con un frasco de Poème en la colección, porque no me lo pondría, ¿no? Y yo creo que es un poco esto lo que me echa para atrás, pero os voy a decir las notas, porque es como a Mariche, espectacular. La salida tiene, porque va para largo, Narciso, Datura, Melocotón, Siruela, Amapola, Azul del Himalaya, Mandarina, Grosellas Negras, Bergamota y Notas Verdes. En el corazón tiene Mimosa, Flor de Vainilla, Nardos, Ylang Ylang, Flor de Azadar de Naranjo, Jazmín, Fresia, Heliotropo, Rosa y Cuero. Y en el fondo tiene Vainilla, Flor de Azadar, Ámbar, Abatonca, Almizcle y Cedro. Mil notas distintas, súper noventero, súper potente, y yo no sé por qué, yo creo que es algo, es por lo que os he dicho, ¿no? Es decir, que digo, bueno, si ya tengo la Mariche, este es un poco más de lo mismo. Pero me tendría que hacer con un poem de al menos de 30 mililitros para tenerlo, porque es un clásico que todavía no lo han descatalogado, que todavía Lancome sigue manteniendo, que esto ya es un qué, y que no llega nunca, no llega nunca, y creo que tendría que llegar. Es muy intenso este perfume, a pesar de ser floral, y yo no sé si esto en primavera lo aguantaría, os lo digo. Pero bueno, nada, que es un floral, con todas las letras. Segundo perfume, otro clásico, donde los haya, es Linsan de Guerlain. A mí este perfume me encanta. Es decir, estaría, no se parecen en nada, pero estaría en el mismo nivel de Insolence de Guerlain, que lo tengo allí como oro en paño, como una joya. Yo creo que es el mismo nivel. Ha estado tocado también, ha sido reformulado, no tiene la misma duración y la misma estela que antes, vale muy bien, pero sigue siendo maravilloso. Es un aroma que, pues eso, es decir, no se encuentra ahora en las creaciones nuevas, que siempre es un poco más, 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 más de lo mismo. Linsan es un perfume diferente, y es un perfume que se tiene que tener muy en cuenta. Creo que es un perfume súper elegante, y que tendría que estar también en cualquier de estas colecciones, no las que decimos que coleccionamos aromas o perfumes, debería estar. Y está en el top 10, es decir, el top 10 de Wishlist siempre está ahí, pero ya digo, siempre hay otro que se le adelanta o yo qué sé, pero Linsan está allí desde hace siglos y siglos. Mirad, Linsan de Guerlain es un ámbar floral del 2003. Las notas de salida son mandarina, manzana roja y bergamota. Las notas corazón, magnolia, iris, ylang-ylang y jazmín. Y el fondo, miel blanca, vainilla, ámbar, benjui y almizcle. Yo no sé si es esta miel blanca, con esta vainilla, este ámbar, o sea, el fondo así en general, pero tiene un secado que es alucinante. Es decir, Linsan, a mí no me atrae tanto la salida de Linsan, sino el secado que te queda en la piel, ¿no? Ese puntito también quizás un poco como atalcado, súper elegante, un floral ámbarado, una duración que, aunque lo han tocado yo las veces que me lo he probado, en mi piel ha durado y mucho. Y no sé, tampoco estoy pensando ahora, quizás no tenga la estela que tiene Insolens, que Insolens te lo pones y te huelen a la legua, al menos la versión que yo tengo yo, que es la antigua. El Linsan, al menos yo no percibo que tenga esa estela, pero es un aroma excepcional y es un aroma que sigue en la Weasley's desde hace, ya digo, un montonazo de años. Seguimos en los años 2000, pero dejamos un poco ya perfumes así más potentes, este del que os voy a hablar ahora, ahora es un perfume mucho más fresco, muy juvenil. Este lo tuve, lo tuve en mi juventud, pero me encanta y muchas veces cuando llega la primavera del verano pienso en él, pero lo que decimos, ah, es que ahora sale este, es que ahora sale el otro y no lo compro. Estoy hablando de Ralph, de Ralph Lauren. Ese potecito, bueno, ya os pondré foto por aquí de cada uno de ellos, ¿no? De color azulito, es delicioso. O sea, para mí es un perfume súper versátil que es ideal para cuando hace calor en primavera, en verano, ¿no? Para el día a día es excepcional. A ver, la duración en la estela no diré que es grandísima, pero, bueno, es igual, es decir, es un perfume que ya hace su cometido, ¿no? Es decir, que ya cumple su cometido que es, pues eso, refrescante, juvenil, tampoco estamos buscando, no es un poème de Lancome, ¿vale? No estamos buscando eso. Es del año 2000, como digo, y es un floral frutal. La salida tiene hojas de manzano, mandarina italiana y osmanto japonés. Tiene un punto así cítrico en la salida bastante, bastante importante. El corazón tiene fresia, magnolia y boronia parda y el fondo tiene almizcle e iris blanco. Es un perfume fresco, es un perfume almizclado, es un perfume juvenil, es un perfume chispeante, refrescante y es una delicia que siempre digo, ostras, me gustaría volver a tener porque me lo puse, no sé, los años, pues eso, a principios de los 2000, ¿no? Y realmente lo recuerdo, pues eso, ¿no? Como un perfume muy juvenil, muy agradable, muy versátil, que te lo puedes poner perfectamente el día a día para ir a trabajar y cuando hace calor, ¿no? Que quizás estos perfumes más potentes agobian, es ideal, de verdad, ideal, pero también siempre acaba, pues, en los últimos puestos de la lista. Seguimos con otro floral del 2000 que también tuve en su momento y que este me compré también una equivalencia de Divine y sabéis que a mí hay algunas que me encantan, bueno, pues en este caso no me gustó nada, no sé, no, no, y prefiero comprarme el original en cuanto pueda, de verdad, estoy hablando de Miracle de Lancôme, que esto es, bueno, otra cosa brutal, también es de los años 2000, no sé, bueno, del año 2000 concretamente y yo lo utilicé en los años 2000 también cuando era muy jovencita, en la salida tiene Litchie y Fresia, el corazón es Magnolia, Pimienta, Jengibre, Mandarina y Jazmín y el fondo Jazmín, Almiscle y Ámbar. Lo encuentro un perfume elegantísimo a pesar de que es un perfume fresco, lo encuentro también un perfume muy juvenil, ideal para la primavera, es un perfume totalmente, al menos lo que yo siento, ¿no? Totalmente primaveral, de verdad, y yo creo que esta primavera va a caer, va a caer, ni que sea, ya digo, la de 30 mililitros, pero es que es un aroma delicioso, yo no sé si lo habréis probado o no, pero también es que sigue estando, que Lancome sigue manteniendo estas joyas como Poem, como Miracle, pero están como bastante olvidadas, sí que es verdad que claro, pues las que hacemos reseñas y tal, evidentemente, en principio, estamos también para hablar de las novedades, pero es que estas dos, en el caso de Lancome, de Poem y Miracle, son dos joyas que Lancome sigue manteniendo y que probablemente pues será el perfume firma de mucha gente, yo creo, y es un perfume que es totalmente versátil, es decir, estaría en el top 10 de versátiles de toda la vida, así que, si no lo habéis probado, si no lo habéis tenido, vale mucho la pena y yo me aplicaré al cuento porque creo, así pensando, que quizás sea el primero de la lista que me compré porque ya más de cara a la primavera porque realmente es un aroma que es muy, muy, muy bonito y por último el Sweet Vanilla de Montal que os estoy dando la vara muchas veces es que hay, no sé qué hacer, es que sí, pero no, pero tal, esta Navidad me lo quería comprar pero no quería el de 100 mililitros, me costó la vida buscarlo de 50 mililitros pero realmente por el precio no me valía la pena y al final no me lo compré, es un perfume que me gusta mucho y a mí me gusta mucho la vainilla pero me da miedo comprarme eso de 100 mililitros porque es que no sé, a pesar de que a mí me gusta mucho la vainilla, no sé yo si lo utilizaría tanto como para comprarme uno de 100 mililitros y entonces yo siempre pienso esto, no sé decir, a ver, es un perfume que no es barato, vas a hacer este gasto para que te lo puedas poner, no sé, a ver, a veces, a todas nos gustan mucho los perfumes y tal, sí, muy bien hasta aquí pero tenemos que ser un poco prácticos también, es decir, hay cosas, hay más cosas en la vida, a mí me gusta también viajar, tengo que comer cada mes, tengo que pagar las facturas, tengo que hacer muchas cosas, entonces, no sé, a veces, bueno, si lo pongo en una balanza pues no me compensaba y no me lo compré, no descarto comprármelo en un futuro porque el aroma me encanta, de verdad, me encanta, pero, además son perfumes que cuesta encontrarlo a buen precio, testers, no todo esto, pero yo creo que, a ver, esperaré a que la Divina Providencia me brinde alguna, alguna señal o algún tester o algo porque realmente, no sé, es que me da la impresión de que no me lo pondría lo suficiente y gastarme 120 euros para ponérmelo tres veces al año, pues no. Las notas, las notas son, vamos, vainilla y albaricoque y es un perfume del 2015, delicioso, estela, muy buena, duración, muy buena, pero ya os digo, me pasa con este, con este Sweet Vanilla, me pasa esto y por eso yo creo que todavía no ha llegado a mi colección. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ya me diréis si vosotros también tenéis que seguro que sí, algunos perfumes que no llegan nunca a vuestra colección, ya sea pues eso, por precio, porque tenéis algunos similares, porque no os acaban de convencer, porque hay algo que, no sé, por muchos motivos, pero yo siempre, hablando así, pues con perfumeras y perfumeros, siempre tenemos algunos que se quedan ahí en el tintero y que no acaban de llegar nunca, pero bueno, paciencia, paciencia. Nosotros tenemos la desventaja de que pueden en un momento así, plis plas, los pueden descatalogar, entonces ya no los encuentras, pero de momento, estos que he dicho están allí, los podemos conseguir, los podemos comprar, así que calma, pero vamos pensando un poco, visión de futuro, en pensar alguno de ellos, en pensar no, en comprar alguno de ellos, que vaya muy bien, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!